El amor me quema El amor me quema La música suena La noche del cristal Es mi lisa es el cielo El amor me quema La música suena La noche del cristal Es mi lisa es el cielo Amale sin pala O Madelana te samba 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 It's a beautiful day Hey, 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 hey Hey, 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 hey It's a beautiful day It's a beautiful day Hey, 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 hey Hey, 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 hey It's a beautiful day I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when I say goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart selling me and I My, 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 my El amor me quema La música suena La noche de cristal Es mi lisa es el cielo El amor me quema La música suena La noche de cristal Es mi lisa es el cielo Amale sin pala O Madelana te samba ¡It's a beautiful day! ¡It's a beautiful day!